Estamos entrando a la Sierra Negra de Puebla, es una región pobre, marginada, limítrofe con Oaxaca y con Veracruz. Vamos a Soquitlán, vamos a llevar a cabo nuestra primera asamblea informativa de este domingo. Y aquí hago una parada para hacer un comentario, una reflexión sobre lo que está sucediendo en Puebla. Aquí en este estado, como en Veracruz, se está queriendo imponer el nepotismo. En Veracruz, Yunes está queriendo imponer a su hijo en la gubernatura. Y en Puebla, Moreno Valle quiere dejar a su esposa en la gubernatura. La señora Marta Erika, la verdad, ella no es responsable. Creo que se trata de la ambición desmedida del esposo. No quiero insultarlo, pero le está faltando el respeto a los poblanos. Es una cachetada a los poblanos el querer dejar a su esposa de gobernadora. No hizo Moreno Valle un buen gobierno. Está manchado de corrupción. Pero es un agravio mayor todavía el querer dejar a su esposa de gobernadora. Sin ningún mérito, sin que haya tenido participación en la administración pública destacada. Solo por ser la esposa de Moreno Valle. Se les olvida, repito, reitero, que no vivimos en una monarquía. Los cargos no se heredan. Vivimos en una república y aspiramos a que sea una república democrática. Que el pueblo, de manera libre, decida que no se compren los votos, que no se amenace a la gente, que no compren la elección a billetazos, como siempre lo han hecho, que es un desprecio por la gente, es un desprecio por el pueblo. Pero creo que los poblanos no van a permitir ese agravio de que se imponga a la esposa de Moreno Valle en la gobernatura del Estado. Aquí nosotros postulamos a Miguel Barbosa. Es nuestro precandidato a gobernador. Es una gente que tiene una trayectoria política destacada. Ha sido dirigente de la oposición, senador de la república, y fue electo en una encuesta, fue el mejor calificado en una encuesta que se llevó a cabo aquí en Puebla. Yo lo recomiendo y les pido a todos que no se vote por la imposición que quiere llevar a cabo Moreno Valle. No a los cacicazgos, ni en Veracruz, ni en Puebla. No al nepotismo, ni en Veracruz, ni en Puebla, ni en ninguna parte. Que haya democracia y que vivamos en una república, no en una monarquía. No a los cacicazgos, ni en Puebla, ni en Puebla. No a los cacicazgos, ni en Puebla.